Bueno chicos, este es un vídeo raro, un poquito que para alguno no conozca La cosa es, ¿qué está pasando con el tifo animado? O sea, el que no sepa, cuando llegas al nivel 3, completas todos los estadios Digo todos los desafíos del estadio, te dan tifo animado Como veis aquí Desarrollo, te dan esto Esto, te dan esto Y llegas al 3 Completas todo Y te tienen que dar un tifo animado Te bloqueas lo del tifo animado Y... No sabemos lo que está pasando con el tifo animado Porque, eh, no está intransferible Si alguno dirá, bueno, lo mismo lo tienes intransferible Das estadio Estructura Bueno, aquí no es Público Tema de estadio Tifo Canticos Higno Tifo de fondo Tema de estadio Y tifo No hay tifo animado Y luego, eh, a lo mejor te ha tocado de forma aleatoria O... Tengo... En un sobre, ¿no? Vas aquí Eh... ¿Cuál era? Público Aquí tengo los tifos todos puestos Y tifo animado No hay artículos disponibles Vamos aquí a buscar Tampoco Es como si no existiera este... Este ítem Este objeto Es como si te dan Imagínate el fone de pa' De bloquear un camuflaje Pero no te dan el camuflaje Y no hay forma de conseguir un camuflaje ¿Cómo te quedas con una cara? ¿Entiendes? O sea Lo mismo en una actualización O algo que meta Mételo en el tifo animado Porque es muy raro O sea Y alguno que sepa por los comentarios Que me ponga por los comentarios Cómo conseguir un tifo animado O sea Lo mismo En el siguiente pase de batalla Que te dan el tifo animado Y a lo mejor Algo de nieve Cayendo Lluvias O no sé Algo O sea Que diga Pa' que funcione Y dijéramos Buah Esto lo han metido Pa' lo de Play 5 Que Es que Dejéramos Vale En Play 5 Hay mejores gráficos Que En el FIFA Play 5 Hay mejores gráficos ¿No? No No había ningún sentido Que meta lo del tifo animado Y no te lo de Y además Lo de desarrollo Y el estadio Yo estoy que van a meter Alguna actualización O algo Pa' poder buscar tifos animados Un sobre especial Pa' que te des los tifos Pues No había ningún sentido Que te meta en este objeto Y no puedas usarlo O sea No Es que Es que no Vale Un tifo de zona de prensa Te da un Por ejemplo Esto Tifo Grada principal Te da un sobre ¿No? Pero es que no te da Ningún sobre Pa' usarlo Ningún sentido Tiene Entonces Lo mismo hay que esperar Actualizaciones Lo mismo hay que Esperar A pases de batalla Que te den Un tifo animado No sé O sea Pero en búsqueda No se busca Eh A lo mejor Sale un día En sobres Eh Como les apetezca Pero Yo flipo Y más de uno Se quejará Porque dirá Buah Es que A lo mejor Esto lo están haciendo Pa' esperar A lo de diciembre Diciendo Guah Se ha comprado El chaval La play Tiene Es de nada Vamos a esperar A que Cuando ya juegue Por lo menos 50 Eh 50 más 70 120 partidos 200 partidos Ya Empezamos a poner El tifo animado ¿No? O sea No sé No sé Que nadie dice Si está pasando Pero Me tiene una cosa Pero no puedo buscarlo No puedo comprarlo No puedo ponerlo Entonces Entonces Eh ¿Para qué? O sea Aparte Queja mía Queja por el resto Y a lo mejor Está haciendo El desarrollo Del estadio Mal ¿No? O sea Esto a lo mejor Lo tenga que haber Implementado Un desarrollo Del estadio Cuatro Que saquen No sé ¿Entienden? No sé Así que Chicos Nos vemos Adiós